El homicidio se registró sobre la carrera segunda B con calle 19 del barrio Guayacanes, zona occidental de Tuluá. La víctima se desplazaba en una bicicleta y quien fue identificada como Luis Fernando Montes Rendón, de 25 años. Bueno, se nos presenta un homicidio con arma de fuego de un joven que se moviliza en una bicicleta por el sector de Guayacanes. Es importante mencionar a toda la ciudadanía que de este caso tenemos dos personas capturadas, tenemos el arma de fuego ilegal, la cual está percutida y disparada, con la que cometieron el hecho delictivo y eso se da gracias al apoyo de la comunidad, del sector, gracias a la relación oportuna tanto del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes como del grupo motorizado de nuestro municipio. Entonces un resultado frente a este hecho de homicidio, vamos a dejar a estas personas a disposición de la autoridad competente y esperamos con mucho respeto que los fiscales y el juez como tal tomen la decisión de que estas personas queden privadas de la libertad. Los dos aprendidos son adolescentes de 17 años. Son capturados en fragancia y allá del arma de fuego ilegal. Esa arma será enviada también para el cotejo balístico con el fin de determinar si ha participado en otros hechos delictivos en el municipio de Tuluá. Al parecer uno de los capturados es hijo de una mujer alias Sombra, la cual había sido capturada alrededor de un mes atrás en una operación estructural que hicimos en ese mismo sector y esta persona había quedado generando el control del tráfico local de estupefacientes exactamente en el sector de Guayacanes. Los aprendidos y el arma de fuego fueron dejados a disposición de las autoridades competentes. Gracias. Gracias. Gracias.